Arbusto de moras Lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana No, no, no Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también 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 Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz Era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz Era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Mercurio Mercurio Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Mercurio Más pequeño Cerca del sol Venus El más caliente a 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter Saturno Júpiter Urano Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno criticisms boarding beautification vi 컨 arbitrllo Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá Música La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Música 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 Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Música Incibuinci araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibuinci araña otra vez subió Incibuinci araña por un tubo subió Música Incibuinci araña por un tubo subió 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 Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen suish 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 Los limpia parabrisas hacen suish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 Bip, 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 bip El claxon del camión hace bip, bip, bip Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, 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 squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van las ruedas del camión Girando van por toda la ciudad Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Gracias por ver el video Gracias por ver el video